¿Tienes? ¿Puede estar el link? Sí, doctor, si quiere lo puedo apoyar. Por favor. Ok. A ver, aquí me dice que me está conectando. A ver, ya lo pude. Bueno, muy bien. ¿Tú lo presentas, Luis? Sí, perfecto. ¿Tú me dices cuándo arranco? Ya estamos transmitiendo. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto reunirnos en este segundo, vamos a decir, panel de webinar, conferencistas, entre el Instituto de Biotecnología de la UNAM y el Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quisiera agradecer a todos los investigadores de la UNAM, del Instituto de Biotecnología, a los investigadores del Instituto de Biotecnología, también de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, por hacer realidad este acercamiento. ¿Cuál es el propósito de estos webinars? Prácticamente es buscar líneas de común acuerdo que estemos trabajando para poder establecer mejor nuestros proyectos, nuestros convenios en las líneas que nos interesen ambos grupos. Y en este caso, pues, escogimos prácticamente a dos líneas de investigación. En este webinar que denominamos nosotros, biosíntesis de productos de interés industrial. Ese es el tema central. Y en este caso, en la biosíntesis de productos de interés industrial, vamos a señalar los productos que hemos desarrollado en la primera parte de este webinar, en el 50% relacionado con una bacteria que es Bacillus thuringiensis y el futuro que se ha hecho con esta bacteria, encabezada por la doctora Alejandra Bravo y el doctor Benito Pereira. Yo quisiera ahora presentar al primer panelista, que es el doctor Benito Pereira Férez. Él va a hablar sobre proteínas de Bacillus thuringiensis con actividad antitumoral. El doctor Pereira, verdad, sí, es un químico bacteriólogo parasitólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en microbiología también por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene un doctorado en biotecnología en la UNAM, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Entonces, sin más preámbulo, voy a dejar en manos de ustedes al doctor Benito Pereira, que es un distinguido investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigador y actualmente es el secretario general del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad. Bueno, adelante doctor Pereira y muchas gracias doctora Brenda Valderrama por realmente permitirnos hacer este tipo de webinar y sobre todo la importancia que tienes tú como secretario de vinculación de la UNAM. Gracias Brenda. Adelante Benito Pereira. Gracias doctor Galán. Pues primero que nada, muy honrado de compartir foro con la doctora Alejandra Bravo. Realmente me siento honrado, Ale, de compartir foro en mesa contigo y con el resto de nuestros compañeros. Y agradecer a la atenta invitación que se nos hizo por parte de las autoridades del doctor Galán y de Laura y de Brenda para estar con ustedes este día. Muy bien, bueno pues durante nuestra formación, tanto como microbiólogos y luego posteriormente en el instituto, estuvimos trabajando con vasilustringiensis y se empezó a dar una nueva búsqueda hacia nuevas opciones, hacia otras opciones para el uso de algunas proteínas tóxicas y resultó con la aparición de que algunas de estas proteínas producidas por vasilustringiensis pudieran tener una actividad distinta, una actividad hacia otros blancos, en un principio casi insospechados, que es tener actividad contra cierto tipo de células cancerosas o tumorales. Por eso el título de nuestra charla son proteínas de vasilustringiensis con actividad antitumoral. Pasa la siguiente por favor. Es bien conocido que vasilustringiensis produce una enorme cantidad de compuestos, principalmente producto del metabolismo secundario. Entre ellos, pues hay más de 800 proteínas CRI reportadas en la base de datos, en los cuales van desde CRI-1 hasta CRI-78 y algunas de ellas tienen actividades contra lepidópteros, dípteros, coleópteros, nemátodos y contra otros protozoarios. Vasilustringiensis también se caracteriza por sintetizar otro tipo de proteínas que se llaman CIT, que en un principio eran caracterizadas como proteínas citotóxicas, en las cuales se han reportado alrededor de 40. Las proteínas BIP, más recientes, 146. Y hay unas de ellas que les llaman parasporinas. Hay 19 parasporinas reportadas en las bases de datos que van de PS1 a PS6. Y sobre estas parasporinas nos vamos a centrar, ya que son descritas como un nuevo tipo de proteínas parasporales, las cuales pueden tener actividad citosida contra cierto tipo de células cancerosas. Aunque esto tiene una larga historia y que se remonta por allá de 1948 y luego 1956, donde algunas proteínas de Vasilustringiensis habían demostrado tener actividad contra cierto tipo de tumores, pero esa actividad no se demostró que era debido a cierta concentración de proteínas CIT. Entonces, eso se dejó de lado hasta que en 1999, ya hace 22 años, un grupo japonés dio algunos de los primeros resultados sobre este tipo de actividades. Aunque cabe destacar que en nuestro grupo de investigación, ya se habían dado algunos ensayos, pero habían quedado de lado. Habían quedado de lado básicamente porque no había habido unos controles adecuados con otras proteínas. Entonces, nosotros lo retomamos, este tema, y empezamos a trabajar con ello hace aproximadamente unos 8 años. Pasa la siguiente. Y nos empezó a interesar debido a dos cosas. Uno, es que en nuestro país existen varias colecciones de Vasilustringiensis importantes. Y ahorita la doctora Bravo, con toda seguridad, nos hablará de una de las más importantes que las de la UNAM. Tenemos al Politécnico en el CIMBESTAD y en la Universidad Autónoma de Nuevo León contamos con una colección muy importante de aislados nativos, pero además tenemos toda la colección de la serie HD proporcionada por el doctor Howard Dolch. Entonces, con esto en mente dijimos, pues si tenemos más de 1.300 cepas de Vasilustringiensis, pues muy probablemente podamos encontrar alguna que pueda presentar una promesa de actividad citotóxica contra cierto tipo de cáncer. Entonces, vemos que el cáncer es un problema importante de salud pública y sobre todo nos atraía la idea de desarrollar nuevos métodos terapéuticos que fuesen menos invasivos. En pantalla vemos los principales tipos de cáncer, tanto en hombre como en mujer, y los cuales representan un reto. En la mujer, el cáncer de mama sigue siendo uno de los más importantes, así como el de próstata en hombre. Y entonces buscábamos algunos de ellos, pero principalmente tuvimos que buscar luego para un mejor momento contra próstata, porque nos enfocamos a la parte fundamental, que eran las formas de tener primero la búsqueda de estas proteínas, y ya que las tuviésemos, ahora sí, la siguiente parte es tener en cultivo cáncer de próstata y de mama. Pasa la siguiente, por favor. De manera general, estas son las estructuras de lo que le llamamos las parasporinas, que en delante le vamos a llamar PS. PS1, 2, 3 y 4. Muy bien, las parasporinas 1, 3 y 6 tienen una estructura muy similar a las proteínas CRI, tienen los tres dominios estructurales, aquí con números romanos 1, 2 y 3. Y las parasporinas 2 y 4 tienen una conformación muy distinta, se parecen más a unas proteínas tóxicas que les llaman aerolicinas, y entonces están, no solamente son más pequeñas, sino que su conformación es distinta. Muy bien, la mayoría de nuestra charla va a versar sobre el parasporina 4, que tendría una estructura similar a las aerolicinas. Pasa la siguiente, por favor. Nosotros partimos de la literatura del grupo japonés comandado por el doctor Mizuki, y con quien luego establecimos contacto y él nos envió las toxinas holotipo, que son las parasporinas 1, 2, 3 y 4, que fueron las primeras caracterizadas. Y entonces, estos son los resultados que ellos habían reportado en la literatura para cierto tipo de líneas cancerosas humanas, y algunas no humanas, como luego vamos a ver algunas hepáticas de ratón, que era en donde se tenía el modelo de cultivo celular. Entonces, aquí podemos observar que las que tienen la mayor cantidad de signos positivos, pues serían más tóxicas. Y entonces, al igual que ellos tomamos como modelo a una línea celular de leucemia, la línea celular es MOL4. Entonces, contra MOL4 podemos ver que la parasporina 1 es muy poco tóxica, altamente tóxica, la 2. Y un poco menos, la 4. Y tenemos otra línea celular muy importante, que es otro tipo de leucemia linfoblástica aguda, que son las de Yurkat. Para Yurkat, las que definitivamente es tóxica, es la 2. Y vemos que la parasporina 4 no es tóxica para ellos. Entonces, vemos que la 2, la parasporina 2, representa una muy buena opción, de acuerdo a los reportes del grupo Conex. Y por otro lado, la parasporina 4, aparentemente tiene muy buena diferenciación en su actividad contra cáncer de colon, esto practicado contra las células, cultivo de células de Caco 2. Pasa a la siguiente. De manera general, el modo de acción que se podía describir hasta hace un año y medio, dos años, es que el modo de acción de la parasporina 1 es que localiza a un receptor en la membrana. Luego, hay una activación mediada por calcio, hay un incremento del calcio intracelular, hay una activación de las caspasas, tipo 3, una degradación de DNA guías, y hay muerte por apoptosis. Entonces, la parasporina 1, el modo de acción propuesto era muerte por apoptosis. La parasporina 2, por otro lado, aparentemente utiliza como receptores a fosfolípidos de membrana, y una vez que se une al receptor, hay una oligomerización de la toxina, algo similar a lo de las proteínas CRI, hay una oligomerización e inserción. Entonces, al haber la oligomerización, se generan poros y hay un desequilibrio osmótico y posteriormente viene la muerte. Pasa a la siguiente. Muy bien, nosotros trabajamos en un principio con 203 cepas de Bacillus toringensis, propiedad del Instituto de Biotecnología, y utilizamos las cepas de referencia que nos las proporcionó cordialmente el doctor Eichi Mizuki del Instituto de Investigación en Alimentos y Biotecnología del Centro de Tecnología de Fukuoka, en Japón. Entonces, él cordialmente nos envió las cuatro cepas de referencia para las cuatro parasporinas que se tenían hasta ese momento bien caracterizadas. Y utilizamos líneas celulares, la línea normal, que la vamos a estar mencionando como HS27, y luego tenemos un melanoma, carcinoma, las dos de leucemia, que es la MOL4 y la YURCAT, y una de cáncer hepático, pero estas dos de cáncer hepático son murinos. Muy bien, entonces lo primero que hicimos, pues, en base a lo reportado, pues, hacer primers para buscar, y dentro de toda la búsqueda nada más encontramos para cinco cepas una actividad, una amplificación. Luego mandamos secuenciar estos amplicones. Pasa a la siguiente. Y encontramos que la cepa CL9 y 1CL93, estas producían, podían tener varios tipos de parasporinas, de acuerdo a los amplicones, y cuando secuenciamos los amplicones, pues, dieron que era para PS1, con un 97% de homología, y para una de las cepas, para la otra un 98, y luego teníamos, afortunadamente, una PS2, que tenía un 99% de identidad, con la IB88, una PS3, que tenía un 98% de identidad, y finalmente la IB84, que sería la parasporina 4, con un 99% de identidad. Estos son los pequeños amplicones con respecto a los reportados. Pasa a la siguiente. Muy bien, entonces, dijimos, bueno, pues ya tenemos aquí algunas parasporinas, que finalmente fueron siete, solo siete de todo el cepario, solo siete nos dieron positivo, entonces pensamos que quizás podríamos estar dejando de lado algunas parasporinas que pudieran ser nuevas. Y con esto en mente, diseñamos una estrategia para la búsqueda de actividades. Entonces, hicimos cócteles, hicimos mezclas de tres y hasta de cinco, de cinco cepas, obviamente los cristales parcialmente purificados, luego solubilizados y digeridos con proteínas acá, y luego los pusimos a hacer actividad de biocida contra algunas de estas, especialmente MOLT4 y YURCAT. Y fue así como encontramos dos cepas más, que es la GM18 y la IB79. Entonces, lo que hacíamos eran los cócteles de cuatro o cinco, cristales de cuatro o cinco cepas distintas, luego los que tuvieran actividad, ya los analizábamos por separado, y fue así como encontramos dos cepas más, dos cepas que no las habíamos registrado, porque los primers que habíamos diseñado, y diseñamos muchos, muchos grupos de primers, para cada gen, y estas cepas no salían por ningún lado. Bueno, pues entonces tuvimos dos cepas más, con las cuales íbamos a ensayar posibles actividades. Dos cepas más que no amplificaban con los primers, con todos los conjuntos de primers que hicimos. Pasa la siguiente, por favor. Estas son las fotografías al microscopio electrónico de nuestras principales cepas. La IB84 aquí se ven casi puras esporas, porque el cristal es muy pequeñito, es muy pequeñito. Y luego es un cristal circular muy pequeñito, hasta en el microscopio electrónico se ve pequeño. Y ya más grande y típico la IB88, un cristal bipiramidal, típico de las de Bacillus Turingiensis, y teníamos unos cristales muy singulares para la IB79 y la GM18. Estos que parecen así como la forma de los chocolates quises, o así como si fuera la mamila de un biberón para niño, lo podríamos observar para la IB79, donde se ve por debajo, es como si fuera la mamila de un biberón. Entonces, estas dos cepas tienen cristales muy parecidos, aunque veremos que luego sus actividades son diferentes. Y las otras cepas, las de la serie CL9, 1 y 3, estas tienen cristales redonditos, así como si fueran limones. Muy bien, pasa a la siguiente. Y claro que se le hizo posteriormente todo lo básico de tamaños de peso molecular, en los geles de poliacrilamida, etc. Entonces, luego hicimos ensayos de una sola dosis. Aquí las barras oscuras y que están señaladas con flechas son para la línea celular normal de humano. Y vemos que nuestras cepas casi no son tóxicas contra la línea celular. En cambio, algunas de las de referencia, sí, especialmente la PS4, observamos del lado izquierdo el conjunto de barras para la cepa A1190, es para la PS1, A1547 PS2, A1462 para PS3 y A1470 para PS4. Y luego están las principales cepas de nosotros. Observamos que la barra negra casi no fue tocada. Muy bien. Pasa a la siguiente. Entonces esto nos hacía que íbamos por un buen camino, luego ampliamos el espectro de actividades contra otras cepas. Aquí tenemos del lado izquierdo nuestras cepas, IV84, 88, 79 y 18. Y luego las series L9, 1, 3 y 21. La primera es contra células normales humanas, luego las de leucemia linfoblástica aguda, que teníamos yurcat y mol 4, melanoma maligno, carcinoma epidermoide, y luego el hepatoma, pero este hepatoma, como les había mencionado, es de músculos, pero bueno, nos daba una idea. En rojo están los que nos dieron los datos más bajos y encerrados en azul, los datos más altos. Entonces podemos ver que contra MOL, una de las mejorcitas fue la IV79, pero también tenemos que contra el melanoma maligno tenemos a la Gm18 y contra los carcinomas tenemos a una CL93 que prometen una muy buena actividad, igual la IV88 contra un hepatoma, pero ya veremos si luego contra los hepatomas humanos también. Pasa la siguiente. Bien, luego buscamos el efecto citopático contra estos tipos de células y pudimos observar que pudiéramos tener dos grandes grupos de actividades, unos que tienen una gran actividad en especial contra contra los hepatomas y luego otro contra los carcinomas. Pasa la siguiente. Muy bien, en estos momentos cuando nosotros decidimos cuál íbamos a ensayar más, nos decantamos por la IV84 por el hecho de que podíamos haber identificado el gen que era PS4. los datos de proteólicis y los de pesos moleculares de las bandas que generaba la proteólicis de los cristales coincidía con lo reportado para PS4, entonces dijimos bueno, vamos a trabajar con esta porque está más identificada, entonces utilizamos unos kits comerciales de, me voy a aventar aquí de la marca Promega y vimos que era para tener tres que se llama triple ensayo donde nos puede ver por luminescencia viabilidad y luego por fluorescencia necrosis, necrosis es por ver lo de la liberación de proteasas y apoptosis por viacas pasas, entonces nosotros pudimos observar que aquí vemos porcentaje de sobrevivencia en el eje de las Y con respecto a las horas de tratamiento esto lo observamos en un Glomax en un equipo muy interesante de la de la marca también Promega y en el Glomax y con las placas apropiadas podíamos ver la la luminescencia y podíamos ver la viabilidad entonces de esta forma teníamos que la IV 84 al igual que la A1547 tenían muy buenas actividades la A1547 que es la PS2 en cambio la PS4 y la 1 reportadas tenían menos menos actividad luego vimos el cual pudiera ser el evento por el cual estaba matando y buscamos saber si era necrosis o era apoptosis lo que los resultados que nosotros pudimos observar es que aparentemente el modo de acción de nuestra cepa iría por el evento de necrosis pasa a la siguiente por favor y en este punto decidimos hacer un unos microarreglos cabe aclarar que los microarreglos fueron hechos contra la biblioteca humana no normal no contra una línea no con un microarreglo de línea de línea cancerosa sino con un microarreglo normalito entonces aquí hicimos algo que nos pareció muy interesante es la IV84 ella con y sin toxina el resultado sobre MOLT4 luego teníamos el chip de lo que sería la 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 PS4 del grupo japonés y luego hicimos la del grupo japonés contra la nuestra entonces este conjunto de los tres chips nos arrojó algunas cosas muy interesantes y aquí tenemos en el conjunto en su conjunto y ver cómo se comparten los genes la flecha para arriba son los genes que tienen regulación positiva y la flecha para abajo son los que tienen regulación negativa aquí es en conjunto al analizar luego esto en su conjunto encontramos que había 40 rutas metabólicas que pudiesen estar implicadas en el evento pasa a la siguiente por favor entonces con esta ontogenia con esta ontogenia vimos cuáles genes pudieran estar involucrados creo que aquí vimos una buena cantidad pero hay tres tres partes que están muy que son procesadas de manera muy interesante que son el estas tres grandes el 17.4 13.6 y 10.9 que son procesamiento de la de la información esto es señalizaciones y transducciones pasa a la siguiente bien en esto tenemos que las principales señalizaciones están siendo vía MAP sin asas y luego vía de señalizaciones por calcio y algo muy interesante también está una señalización vía de insulina y de proteínas heteroméricas esta nos llamó mucho la atención porque luego estos genes es todo esto que pudimos observar de los microarreglos tuvo que ser validado a través de QPCR y entonces escogimos a estos genes para luego hacerle la la validación por QPCR pasa a la siguiente y aquí tenemos la selección de los genes en la columna de la izquierda tenemos algunos que son receptores y moléculas de membrana luego ligando citoquininas y señalización intracelular entonces estos estos genes que fueron seleccionados unos tienen están involucrados en canales de calcio la subunidad AR este receptores de TNF receptor de inositol algunos de ellos son la vía son de las MAPS y NASA señalizaciones por calcio señalizaciones por calcio y endocitosis señalizaciones de apoptosis citoquininas etcétera nuevamente las flechas de la izquierda son si están regulados positiva o negativamente y tenemos ahí la validación qué resultado nos dio en el chip y qué resultado nos dio por QPCR en todos tuvimos concordancia menos en la última ATF6 que es un factor de transcripción que está implicado en la respuesta a cierto tipo de proteínas donde tuvimos un resultado conflictivo en el chip nos salió que estaban regulados positivamente en cambio el resultado por QPCR nos dio para el otro lado pasa la siguiente entonces me hubiera gustado que hubiera estado en PowerPoint porque así iban a ir apareciendo entonces pero bueno con estos resultados de los chips de microarreglos y con los resultados de QPCR pudimos armar un modelo de cómo pudiera ser el modo de acción de la parasporina 4 entonces número uno debe de haber una unión a la superficie como número dos se establece una oligomerización para la formación de poros entonces hay entrada y salida de iones hay cascadas de señalización por calcio y estas cascadas aunadas a las MAP sinazas y de las MAP sinazas especialmente P38 y JNK y también esto podría estar interaccionando con la señalización por insulina y esta señalización por insulina con emetor esta estos este tipo de señalización tendría un impacto en la general en la en la expresión genética donde tenemos que hay una hay una sobre 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 actividad de proteólesis mediada por ubiquitina hay una mayor síntesis de taurina se incrementa la endocitosis y la respuesta hipoxia así también vimos que existe una regulación negativa sobre algunos efectos importantes como es inflamación y activación de células T pasa a la siguiente con esto podríamos concluir que de las de este primer search que teníamos de 203 cepas vimos que hay siete que sintetizan proteínas parasporales con actividad biológica en contra de algún tipo de célula cancerosa y de ellas la IV 84 88 CL 9 9 1 9 3 y 9 21 codifican genes reportados para PS 1 2 3 y 4 mientras que la Gm18 e IV79 no hemos encontrado esto quiere decir que muy probablemente sean unas proteínas no descritas previamente que pudiera ser un tipo de parasporinas nuevo el modo de acción sugerido para los cristales se ajusta al modelo de lisis por pérdida de la integridad de membrana pero interesantemente Gm18 9 1 y 9 3 el mecanismo podría ser por apoptosis esto quiere decir este coincide mucho con los con el tamaño de las proteínas del cristal que es de alrededor de 100 kilodaltons y la actividad biológica de IV84 sobre células de leucemia desencadena procesos biológicos relacionados al daño provocado por toxinas formadoras de poro tipo beta en donde el incremento de calcio intracelular parece ser un elemento clave para la activación de las rutas de respuesta a estrés celular y sobrevivencia pasa la siguiente muy bien agradecimientos a las personas especialmente a la doctora Astrid Nayeli Espino que hizo su doctorado con nosotros con este tema y que es esencialmente la mayoría de los resultados que vimos ahorita al doctor Eichi Mizuki Ichiro Okumura al doctor Mizuki por las cepas y al doctor Okumura por los anticuerpos que nos enviaron al doctor Jorge Ramírez y al maestro en investigación biomédica básica Simón Guzmán de la unidad de microarreglos del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM por la asesoría y el acompañamiento en los microarreglos y finalmente a Jessica y a Claudia por ayudarnos con hacer ciertos tipos de ensayos y por supuesto a las instituciones como el CONACYT para el proyecto 1060-61 y al PAISYT con el proyecto 1008-11 la siguiente por favor pues muchísimas gracias si hubiese alguna duda o pregunta estamos aquí para ello muchas gracias y hasta aquí muchas gracias en lo que cambiamos la presentación y para los que se acaban de conectar este seminario conjunto entre el Instituto de Biotecnología de la UNAM y el Instituto de Biotecnología de la Autónoma de Nuevo León son parte de un esfuerzo conjunto con el que estamos buscando encontrar líneas de investigación que nos permitan desarrollar proyectos más ambiciosos y optimizar los recursos humanos las especialidades y también la infraestructura para mí es un gusto presentar a la doctora Alejandra Bravo ella es doctora en investigación biomédica básica por la UNAM ha sido distinguida con premios de enorme relevancia como es el premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año 2000 el premio Agrobio México 2003 y el premio L'Oreal Unesco para las Mujeres en la Ciencia en el 2010 también ha participado como revisora y editora en diferentes revistas científicas es presidente del comité de bioética del Instituto de Biotecnología y ha sido miembro de diferentes comités científicos como el de la Universidad de las Naciones Unidas y el de CibioGem su línea de investigación es los estudios sobre proteínas insecticidas producidas por la bacteria Bacillus Turingiensis y su enfoque ha sido la búsqueda y caracterización de proteínas insecticidas para utilizarlas en el control de diversos insectos desarrollando nuevos productos para problemas en México también se ha dedicado a estudiar el mecanismo de acción y las bases moleculares de la especificidad de esta proteína ha publicado 114 artículos en revistas internacionales 20 libros tiene 6 patentes y ha dirigido múltiples tesis de licenciatura maestría y doctorado sin más preámbulo le dejo la palabra a la doctora Alejandra Bravo muchas gracias ok muchísimas gracias este me da muchísimo gusto poder participar sobre todo porque es el grupo de Nuevo León con el cual pues he tenido una relación de amistad y de trabajo de muchísimos años y yo creo que este acercamiento pues podría este realmente acercarnos más y ayudarnos a establecer proyectos de colaboración y ese fue lo que me motivó para poder participar en esto entonces voy a compartir mi pantalla ahí la ven ¿sí? muy bien sí ok perfecto este bueno el título que puse es insecticidas para control de plagas usando las toxinas toxinas de bacilos turingenses entonces mi laboratorio yo lo comparto con el doctor Mario Soberón en el Instituto de Biotecnología de la UNAM desde hace muchos años y ahí están nuestros correos electrónicos de ambos o sea tenemos un gran grupo con el en el que estamos trabajando juntos y este donde nos pueden localizar ¿no? entonces nuestro trabajo como ustedes saben los insectos son un gran problema en la agricultura en México son responsables del 20 al 30% de las pérdidas de las cosechas agrícolas los insecticidas químicos son la estrategia utilizada primordialmente para control de insectos plaga pero todos estos insecticidas químicos son tóxicos para humanos aquí estoy poniendo diferentes clases de diferentes insecticidas y este que se ocupan actualmente y todos ellos son tóxicos para humanos no existe ningún solo insecticida químico que no sea tóxico para humanos ni esos de casa y jardín todos absolutamente todos son tóxicos para humanos y son recalcitrantes eso quiere decir que requieren muchos años para ser degradados y este entonces esto en realidad lo que está conduciendo es a una contaminación del planeta con insecticidas químicos además los insectos se han especializado en volverse resistentes a estos insecticidas químicos lo que ha propiciado que se aumenten las dosis de los insecticidas químicos y esto es una cadena negativa que está perjudicando tanto a la producción agrícola como al planeta entonces ¿cuál es la alternativa? pues la alternativa podrían ser los insecticidas biológicos y entre los insecticidas biológicos pues están los producidos por bacilos turingenses entonces como mencionó Benito Pereira los insecticidas producidos por esta bacteria son muchísimos y se han catalogado diferentes tipos de proteínas insecticidas y entre ellas están estas toxinas las toxinas CRI de tres dominios que forman una familia muy compacta porque tenemos muchos miembros pero con estructuras muy semejantes por lo que proponemos que todos ellos tienen un mecanismo de acción similar estas toxinas de tres dominios se han identificado una gran cantidad de ellas y cada toxina mata un grupo limitado de insectos no son tóxicas para humanos y son biodegradables lo cual representa como ser la insecticida ideal es una estructura compuesta de tres dominios como se muestra en la figura en donde el dominio uno está en rojo y es el dominio que va a formar el poro y el dominio dos y tres en azul son dominios que interaccionan con receptores cada toxina interacciona de manera muy muy específica con los insectos no existe una sola toxina que mate a todos los insectos del mundo cada toxina tiene una especificidad muy grande por ejemplo aquí lo que hice fue seleccionar diferentes toxinas CRI1 que matan diferentes insectos de epidópteros y colocar en este lado diferentes insectos de epidópteros entonces ahí se puede ver muy claramente como cada toxina tiene un blanco específico y no existe ni siquiera una sola toxina que mate a todos los epidópteros entonces por supuesto que una toxina CRI que mata a epidópteros no tendría acción contra otros insectos benéficos como podrían ser las catarinas o como podrían ser las abejas o sea ni siquiera es tóxica contra todos los epidópteros del mundo entonces hay que saber exactamente qué toxina aplicar para cuál plaga controlar en nuestro laboratorio lo que nos hemos enfocado a entender la pregunta que nos hicimos y con la que hemos estado trabajando desde el principio de nuestra investigación es cómo funcionan las toxinas insecticidas de Bacillus y el primer paso a nivel celular sería o a nivel macromolecular es que la larva tiene que ingerir los cristales que produce la bacteria una vez que la larva los ingirió entonces la toxina se une a receptores que están localizados en la microvelocidad apical de las células del intestino de la larva esta es una larva aquí está la cabeza y aquí estaría la cola y todo a partir de la cabeza hasta llegar a la cola es el intestino el intestino sería como el organismo el órgano más importante dentro de una larva y por eso es que estas larvas son tan devastadoras porque se dedican a comer y a comer durante toda su vida y pueden acabar con un cultivo en poco tiempo en este intestino localizamos en donde se localiza la toxina una vez que fue ingerida la toxina se une a la microvelocidad apical de las células de este intestino a las pocas horas de haber sido ingerida la toxina se inserta en la membrana donde forma poros que aumentan la permeabilidad de las células y destruyen el intestino y la larva muere aquí se puede ver la morfiología celular a comparación del tiempo cero al poco tiempo las células empiezan a hincharse hasta que revientan y la toxina permanece siempre unida en la microvelocidad entonces a nivel molecular eso es lo que hemos hecho en nuestro laboratorio propusimos un modelo que le llamamos el modelo de unión secuencial en donde vemos que el primer paso sería que los cristales una vez que son ingeridos por la larva son solubilizados y se solubilizan debido al ambiente alcalino y reductor que está presente en el intestino de las larvas las proteasas que están presentes en el intestino van a degradar a la protoxina liberando a lo que se conoce como la toxina activada la toxina activada entonces es capaz de unirse a dos proteínas que están ancladas por un puente de sulfuro un puente de GPI a las membranas un puente lipídico estas proteínas son alcalinofosfatasa y aminofoctidasa las cuales son muy muy abundantes en la membrana en nuestro laboratorio describimos que esta interacción es una interacción muy específica que involucra ciertas regiones como podrían ser la beta 16 también la beta 22 y el loop 3 que interaccionan específicamente con estas proteínas en una interacción de una afinidad que no es exageradamente alta 200 nanomolar 100 nanomolar pero son muy abundantes estas proteínas son muy abundantes en la membrana y esto permite la función de esta interacción sería acercar a la toxina a la membrana de las células una vez que interaccionaron entonces la toxina puede interaccionar con un segundo receptor que podría ser la cadrina que es un receptor mucho menos abundante por lo menos hay 500 veces menos de cadrina respecto a aminopeptidasa o 300 veces menos de cadrina respecto a aminopeptidasa dentro del intestino del insecto entonces esta interacción es una interacción compleja que involucra tres epítopes en la toxina que interaccionan con tres epítopes de la cadrina y esa interacción compleja permite un cambio conformacional en la proteína que permite un corte proteolítico extra y este corte proteolítico elimina la hélice alfa 1 y permite la oligomerización de la toxina se exponen sitios hidrofóbicos y esto permite la oligomerización de la toxina y en lo que proponemos que es un tetrámero podría ser un trímero aún no sabemos este tetrámero gana afinidad por estos mismos receptores alcalinos constatasa y aminopeptidasa ahora la afinidad aumentó hasta .5 .6 nanomolar y la interacción se da por otra región diferente que sería el loop 2 de la toxina y la función de esta última interacción es ayudar al oligómero a insertarse en la membrana entonces estos serían básicamente los pasos esenciales en el mecanismo de la toxina existen otras proteínas el mecanismo es mucho más complejo que esto porque hay otras proteínas como es el ABCC2 y el ABCC3 que son redundantes y que también participan tanto en la oligomerización como en la inserción de la toxina en la membrana eso también fue demostrado por nuestro grupo entonces basado en esta información básica nosotros nuestro objetivo es poder tener proteínas CRI que hacerlas más efectivas para matar insectos plaga que son poco susceptibles nos interesa como último objetivo es hacer alguna formulación para poder matar insectos plaga en México como podría ser espodotera frugiperda que es el principal insecto plaga en cultivos de maíz que el maíz como ustedes saben es el principal el principal cultivo en México entonces como número uno tenemos una colección de aproximadamente doscientos dos mil cepas que fueron las dadas de México y que fue caracterizada en su totalidad para saber cuáles proteínas CRI estaban presentes en cada cepa y de esa manera poder caracterizar estas cepas entonces la gran mayoría aquí estaría como el mapa burdo de esta colección en donde de estas cepas la gran mayoría tienen genes CRI1 que son específicos para matar insectos lipidópteros y tenemos un gran grupo de toxinas que matan que tienen toxinas CRI3 que matan insectos coliópteros y otras como las que tienen CRI4 o toxinas CIT que matan CRI11 o CIT que matan dípteros mosquitos y las CRI8 también matan coliópteros las CRI9 matan lipidópteros y también tenemos un pool de toxinas que le llamamos que tienen toxinas nuevas que sería como el 20% de las cepas de nuestra colección que podrían tener proteínas diferentes no caracterizadas anteriormente entonces este es un gran acervo que nos permite entonces ahora poder trabajar con proteínas individuales y eso es lo que hemos hecho hemos clonado una gran cantidad de proteínas individuales a partir de estas cepas para probar su toxicidad de manera individual entonces esas son proteínas que hemos clonado de manera individual CRI1-AB CRI1-B CRI1-D CRI1-F CRI1-H CRI1-J CRI1-K son toxinas cada una diferente que hemos clonado y que hemos expresado de manera individual en Bacillus thuringiensis para después ser probadas contra Manduca sexta o contra Spodoptera frugiperda y esa sería la toxicidad de cada una de estas toxinas y entonces así por ejemplo aquí nuestro objetivo principal es Spodoptera frugiperda como mencioné y podemos ver que esta toxina la 1BB es la que presenta mayor toxicidad de manera individual basados en el conocimiento que hemos obtenido del mecanismo de acción también propusimos que es posible mutagenizar a estas toxinas en los epítopes de unión y de esa manera poder generar proteínas mucho más activas entonces en ese sentido nos dedicamos a mutagenizar los epítopes de la toxina CRI1-AB como podría ser el epítope aquí nada más muestro la beta 16 también hemos remojado con la beta 22 y muestro un ejemplo donde hicimos una mutagenesis exhaustiva de los residuos que están formando parte de esta beta y podemos ver como al mutagenizar estos residuos pudimos encontrar toxinas que este no mata o sea la CRI1-AB no tiene toxicidad contra Spodoptera frugiperda y al hacer esta mutagenesis pudimos encontrar toxinas que tenían toxicidades tan altas o comparables como la toxina 1-BB esta mutante es una mutante puntual localizada en esta beta 16 que aumenta muchísimas veces la toxicidad para Spodoptera frugiperda generando una proteína que podría ser utilizada para este para el control de esta plaga entonces en general las mutantes en esta región pues resultan en pérdida de toxicidad pero también podemos encontrar mutantes que aumentan la toxicidad y esto es una estrategia que proponemos que puede ser muy efectiva para seleccionar proteínas específicas contra una plaga en específico ¿por qué se volvieron más tóxicas estas mutantes? esto nos llamó muchísimo la atención y entonces lo que pudimos ver es que las mutantes de CRI1-AB en este dominio 3 resultaron ser mucho más estables a la degradación por las proteasas que están presentes en el intestino de Spodoptera frugiperda aquí vemos unos ensayos de proteólisis en donde estamos viendo cargando el gel en el tiempo cero con lo que sería la protoxina y luego a diferentes tiempos de incubación con el jugo gástrico aislado de Spodoptera frugiperda o de Manduca sexta tiempo de 5 15 30 o 60 minutos de incubación podemos ver como la CRI1-AB cuando estaba en presencia del jugo gástrico de Spodoptera frugiperda se degrada casi por completo la proteína y se pierde toda y con el grupo en cambio con Manduca sexta si tenemos una proteína que permanece que sería el core activo de la toxina activada que llevaría a cabo este mecanismo de acción que les presenté en las primeras transparencias sin embargo cuando trabajamos con la mutante N514A podemos ver claramente como esta mutación retrasa la degradación tanto por el jugo gástrico de Spodoptera frugiperda como por el de Manduca sexta entonces la degradación está sumamente retrasada podemos seguir viendo por toxina a los 5 minutos y la toxina activada es claramente visible a tiempos largos igual tenemos aquí otra mutante que en este mismo residuo un cambio por la fenilalanina que incrementó inclusive más la toxicidad y cuando hicimos también este cambio además de ayudar a proteger la toxina de la degradación también ayuda a este a proteger a la toxina de ayudar a la toxina a unirse a los receptores presentes en las membranas aquí podemos ver la unión estamos viendo un ensayo de unión de estas proteínas la toxina silvestre la mutante N514 este a las membranas de Manduca sexta o a las membranas de Spodoptera frugiperda y lo que podemos ver aquí es que en Manduca sexta tanto la toxina silvestre como la mutante N514 son capaces de unirse a las membranas de Manduca sexta y estamos viendo diferentes concentraciones de toxina ¿no? 0, 1, 2, 5, 5 y 10 nanomolar de esa toxina vemos como conforme aumentamos la concentración se aumenta la unión y en cambio en Spodoptera frugiperda la toxina CRI1AB presenta una unión muy muy baja a estas membranas y por eso es que esta toxina es muy poco tóxica para Spodoptera frugiperda pero en cambio la toxina N514 por alanina o por ferina alanina que sería este último panel aumenta significativamente la unión de esta toxina a las membranas entonces en conclusión es que estas toxinas mutantes en este residuo específico de N514 del dominio 3 aumentó la resistencia a proteólesis y aumentó también la unión a las a las membranas del insecto blanco este entonces como transparencia final o sea pues nos interesa a través de esta colaboración con el grupo de Moterrey es poder seleccionar cepas o toxinas específicas de Bacero de Stringensis para atacar conjuntamente insectos plaga como podía ser Spodotra frugiperda o algún otro insecto muy importante para la agricultura en México entonces para poder hacer este proyecto nosotros proponemos trabajar con la colección de cepas que tenemos trabajar con la colección de cepas de toxinas de BT que hemos clonado y con las variantes más tóxicas que hemos generado en nuestros estudios del mecanismo de acción de las toxinas y con eso terminaría mi presentación presentando un poco a los integrantes del grupo ahora que estamos en la pandemia pues las reuniones han sido siempre por Zoom y en general o sea nuestro grupo está compuesto por dos investigadores asociados que son Isabel Gómez y el doctor Sabino Pacheco y tenemos tres técnicos que nos apoyan en la labor cotidiana que es Blanca García Jorge Sánchez y Líder Cabrera y bueno y los estudiantes de licenciatura maestría doctorado pues son también la parte fundamental de nuestro trabajo ya que al pertenecer a la universidad nuestra labor principal es generar recursos humanos altamente especializados y con eso pues terminaría mi presentación Muchas gracias Alejandra tenemos preguntas en el chat de YouTube pero las haremos al final de la sesión si no tienen inconveniente como tú digas Ale y hasta el final está muy bien gracias entonces ahora a ver tengo que dejar de recompartir muy bien bueno pues pasaremos doctora Brenda Valdarrama a la a la segunda parte que es explorar este labiosíntesis de moléculas de verdad si llámese etanol ácido succínico o bien biodiesel que es lo que que podríamos proponer para hacer una colaboración futura sobre este yo creo que ha sido muy claro la exposición de la doctora Bravo y el doctor Pereira para buscar la interacción con ese amplio grupo que hay de vacíos y esa gran cantidad de cepas que hay en ambas colecciones entonces este doctora Katy ¿me escuchas? Sí sí te escucho Luis bueno entonces vamos a dar inicio a la a la pues a la tercera ponente de esta tarde agradecerles este a tanto Alejandra como al doctor Pereira como a la doctora Katy ahorita verdad sí por el hecho de estar presentes y al doctor Caspeta verdad que sería la la parte complementaria la doctora Katy Oscaría Baloniño es investigadora de tiempo completo tiene 35 años como profesora de nuestra universidad ella es química bacterióloga parasitóloga tiene una tiene una maestría en microbiología y un doctorado en biotecnología por la Universidad Autónoma de Nuevo León es miembro del Sistema Nacional de Investigador nivel 2 y actualmente verdad sí coordina toda la parte de de uno de los 12 laboratorios que hay en el instituto a cargo de ella y además colabora con nuestra universidad siendo secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas y dentro del Instituto de Biotecnología es la responsable de todo lo que se refiere a calidad con calidad este de nuestro instituto yo quisiera dejar con ustedes a la doctora Catúzca de Evalonillo para que comente verdad sí las posibilidades que habría de colaboración en lo que se refiere al tema que ella escogió que es biocombustibles que biodicel una alternativa que va a proponer verdad sí para para un posible una posible interacción en un futuro con ambos grupos de nuestras instituciones adelante adelante doctora Catúzca de Evalonillo muchísimas gracias doctor Galán muchas gracias a todos los invitados obviamente los investigadores del UNAM un saludo a Alejandra Bravo y bueno yo me voy a permitir iniciar esta presentación dando un preámbulo para poder entender por qué nosotros nos hemos enfocado a estudiar de manera práctica lo que es el biodiesel primeramente pues espero que todos pues todos hayan escuchado esta noticia sobre lo que es la alerta roja para la humanidad esta noticia salió el lunes 9 de agosto y para todos los que hemos trabajado proyectos relacionados con ambiental esta información pues nos sigue nos sigue impresionando básicamente este grupo intergumental perdón de expertos sobre el cambio climático pues hizo un informe que se hace cada 5 años aproximadamente en donde pues establece la política o la situación que se vive a nivel mundial sobre lo que es el cambio climático y bueno lo interesante de esto es que se hizo el análisis de cerca de 14.000 artículos científicos y finalmente a lo que concluyen basándose precisamente en investigación pues mencionan que la temperatura promedio que vamos a estar subiéndose en nuestro mundo es 1.5 grados centígrados nada más en la década del 2030 eso es muchos años antes de lo que se pronosticó en su momento ¿no? y la realidad es que debemos de estar atentos a esta reunión que se va a dar ahora en noviembre la COP26 y ¿por qué lo mencionamos? porque en esta reunión que es muy importante organizada por la ONU a nivel mundial pues va definitivamente a intentar reforzar a todos los países a nivel mundial a que adopten pues acciones mucho más estrictas mucho más ambiciosas con respecto al cambio climático ¿no? Entonces nosotros podemos decir que esta respuesta al cambio climático pues consiste en adoptar una serie de acciones acciones como las que nosotros queremos desarrollar en nuestro laboratorio para poder mitigar el control de estas emisiones que generan este cambio climático pero algo que me parece muy interesante es que se establece que hay que adaptarse adaptarse a esos impactos que ya ya los estamos viviendo y eso no significa que nos tenemos que quedar centrados ¿verdad? Esa adaptación nos tiene que llevar a impulsar acciones y estas acciones pues se basan en investigación científica como todos los que estamos aquí realizamos ¿no? Parte de las soluciones que no recientemente esto ya tiene bastante tiempo pues se han propuesto es la energía renovable ¿no? todo con el objetivo de disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero y para esto es cuando surgen los biocombustibles ¿no? que todos de alguna manera en nuestra formación hemos oído hablar de ellos como aquellos que son producidos a través de procesos fermentativos o transesterificaciones de materias primas biológicas ¿no? que hay una diversidad muy grande todos las conocemos y esto con el objetivo de generar energías de diferentes tipos caloríficas eléctricas lo que es biogás o combustibles líquidos ¿no? también hemos y todos hemos conocido durante nuestra formación la forma en que se han clasificado estos biocombustibles los de primera generación los de segunda generación tercera generación y cuarta generación lo que yo quiero comentar respecto a esta clasificación es precisamente las ventajas y desventajas porque finalmente del análisis de estas ventajas y desventajas es que podemos ver las áreas de oportunidad que a nivel de investigación pudiéramos tener los biocombustibles de primera generación como todos sabemos hacen y hacían uso de materias primas comestibles obviamente ricas en azúcares fermentables o en aceites que podían ser aptos para la transesterificación sin embargo su principal desventaja pues es el competir por espacio y sobre todo el basarse en cultivos que eran dedicados a la alimentación por lo tanto surgen los biocombustibles de la generación la segunda generación perdón en donde el objetivo era utilizar como materia prima pues aquellas que no intervienen con los cultivos comestibles y por lo tanto pues básicamente son residuos no residuos agroindustriales esto es a lo más importante que aportan estos tipos de biocombustibles porque además pues no no compiten con cultivos para la alimentación en el caso de esto sin embargo pues su proceso todavía sobre todo en ciertas regiones a nivel mundial resulta elevado y costoso no sobre todo la parte de la recuperación y las fracciones que pueden ser aprovechadas generalmente necesitan pretratamiento y esto pues ha sido digamos el cuello de botella siempre en este grupo de biocombustibles en el caso de los de tercera generación pues surgen las microalgas como la biomasa que es rica en aceites que obviamente el espacio que ocupan entre comillas es menos extenso relativamente y bueno son muy importantes porque contribuyen a la reducción de lo que es la generación de CO2 ¿no? sin embargo también hay que enfatizar que son medidas que requieren alto consumo de agua y esto pues puede llegar a ser un problema a futuro ¿no? los de cuarta generación también se fundamentan en el uso de microalgas o de organismos fotosintéticos pero donde ya se utilizan herramientas moleculares para mejorarlos en aspectos muy puntuales ¿no? como sería el incrementar el rendimiento de aceites el evitar efectos de fotoinhibición en general básicamente en obtención de la parte de la biomasa de las microalgas que resulta altamente costosa y bueno otras actividades que se han enfocado a este tipo de biocombustibles además de ver este panorama porque insisto esto nos permite ver las áreas de oportunidad que de manera práctica podemos abordar para generar soluciones básicamente dirigidas a esas áreas de oportunidad y sobre todo de forma aplicada es importante también entender cuál es la normativa que se vive a nivel mundial y particularmente en nuestro país sobre las energías renovables nuevamente las Naciones Unidas pues dan una definición como también todos hemos de saber de sustentabilidad ¿no? como es el satisfacer las necesidades que tenemos las generaciones presentes sin poner en peligro las futuras entonces el objetivo de estas normativas es y deberá ser el generar biocombustibles particularmente hablando de biocombustibles que permitan reducir las emisiones de gases y la dependencia de los combustibles fósiles sobre todo como vemos la situación de este tipo de materia prima a nivel mundial siguiendo con esta misma normativa de las energías renovables un reporte de la OSD reciente dice que 65 países a nivel mundial tienen mandatos o leyes incluso para la producción y para lo que es el uso y la definición de biocombustibles es decir aunque es un rango amplio porque implica normativas sobre la producción el uso y la definición si ustedes se fijan pues nuestro país aparentemente está en una velocidad de crecimiento medio lo cual pues puede ser bueno insisto esto porque el indicador es muy muy amplio sin embargo pude obtener información más reciente del instituto interamericano perdón de la cooperación para la agricultura del 2020 donde particularmente en el caso de bioetanol y en el caso de biodiesel en el 2019 se contabilizan 53 países con obligaciones para el uso de estos tipos de bioenergéticos y con 43 en el caso del biodiesel porque es importante esto porque en este en esta estadística no vemos que figure México no México no figura entre esos 53 países con obligaciones de uso de biótano al menos así lo reporta el ICA algo que quisimos comentar en esta presentación es la situación que están o que vivieron están viviendo los bioenergéticos particularmente los biocombustibles respecto a la situación que tenemos del COVID esta esta pandemia ha venido a afectar a todos a todas las áreas industriales de salud etcétera ¿no? entonces realmente hay estadísticas muy interesantes de cómo se ha visto afectado el mercado de los biocombustibles por esta situación que obviamente es prioritaria ¿no? esto una parte de esto se debe a que el etanol se dirigió a la producción de sanitizante otra es que el biodiesel se dirigió a la generación de electricidad las estadísticas mencionan que la la baja en el uso de biocombustibles para el transporte pues fue de más o menos 8.5% en general y para biocombustibles aproximadamente 8.7 esto implica que pues hay una disminución si de por sí ya teníamos una poca un poco avance en el uso de este tipo de biocombustibles obviamente resultado de esta pandemia también se vio afectado este sector pero que hay en la normativa de nuestro país y nuevamente insisto esto lo ponemos como un preámbulo para poder identificar esas áreas de oportunidad la columna vertebral de la legislación mexicana en materia de biocombustibles es una ley que se emitió en el 2008 la ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos un año después sale el reglamento para esta misma ley ¿no? y teóricamente esta ley tiene por objetivo la promoción y el desarrollo de los bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y al desarrollo sustentable entonces esa fue digamos la primera o ha sido la primera primicia de esta parte legislativa por parte de nuestro país sin embargo más recientemente en el 2015 hay una propuesta de una ley de transición energética y es interesante porque esta ley lo que dice es que el objetivo mejor dicho es regular el aprovechamiento sustentable de la energía de la energía en general así como las obligaciones en energías limpias y en la reducción de contaminantes esto fue en el 2015 relacionado con esta misma ley recientemente el año pasado en pleno inicio de pandemia hay un acuerdo por parte de la Secretaría de Energía donde habla de estrategias para la transición y la promoción del uso de tecnologías y combustibles limpios lo que quiero o lo que queremos mejor dicho comentar con esto es que existe aparentemente un marco legal iniciativas leyes reglamentos que van dirigidos al interés en los biocombustibles en general hay otro aspecto que es el aspecto regulatorio porque estas son leyes y bueno propuestas ¿no? acuerdos pero me pareció interesante saber que hay normativas normativas como son las normas mexicanas y las normas oficiales mexicanas donde en ellas se establece cómo deben de ser los requisitos que debe de cumplir una empresa o un ente civil que diga que quiera certificarse en la sustentabilidad de su proceso o la producción de su bioenergético esto resulta interesante porque teóricamente si nosotros queremos certificar que somos una empresa o que somos productores de un bioenergético sustentable tendríamos que cumplir con una normativa como le establece esta norma que fue emitida en el 2015 pero que es lo que diría que un bioenergético es sustentable ¿no? la producción de un bioenergético debe demostrar un análisis de un ciclo de vida que esto implica un estudio precisamente del gasto energético que implica todo el proceso de la producción de ese biocombustible desde la materia prima hasta el confinamiento de sus subproductos o coproductos obviamente una reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero balances energéticos positivos que pues cada vez hay más instituciones empresas que hacen este tipo de análisis evitar impactos sobre la cuestión ambiental desde la biodiversidad lo que son especies endémicas los suelos etcétera ¿no? teóricamente está establecido cuáles son los requisitos que tendríamos que cumplir queriendo hacer biocombustibles ¿no? y esto lo presento como una controversia porque pues yo no sé si ustedes estén enterados pero hay una norma mexicana que salió en el 2016 donde prohíbe el uso de etanol en las gasolinas sobre todo en áreas metropolitanas esto implica Valle de México el Valle de Guadalajara el Valle de Monterrey sí sí pero sí permite el uso de un cerca de un 5.8% de etanol como aditivo en las gasolinas regular y premium en el resto del territorio nacional y la propuesta o más bien la razón de esta prohibición es que argumentan que hay evidencia de que la adición de estos oxigenantes provoca contaminación ambiental y como son las áreas más pobladas pues esto tendrá un impacto tremendamente ambiental y eso hizo que esta norma pues dejara afuera a estas zonas metropolitanas en el 2017 se modifica para que se suba un 10% nuevamente solamente el resto de las regiones en nuestro país y eso pues incrementaba nuevamente a que se pudieran usar este tipo de aditivos pero solamente en esas regiones yo le llamo una controversia porque después la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el uso de etanol al 10% de las gasolinas argumentando nuevamente ese posible efecto de contaminación ambiental y se detiene todo el proceso de poder aspirar a que las regiones urbanas como las que acabo de mencionar podamos contar con gasolinas que estén mezcladas con etanol en base a todo este preámbulo pues nos planteamos la pregunta como grupo de investigación el biodiesel pudiera ser una alternativa no es algo nuevo definitivamente sin embargo es algo con lo que el grupo de trabajo con el que yo trabajo valga la redundancia pues tiene experiencia y pues pues algo que también nos estimula a seguir con esta línea de investigación es que pues cada vez como decía yo la normativa va a presionar más sobre todo las gasolinas o los combustibles de origen fósil como por ejemplo cuando se emitió esta norma en el caso particular del diésel automotriz se disminuyó la posibilidad del azufre presente a 15 miligramos por kilogramo y esto va a seguir bajando eso implica que el diésel de origen fósil va a tener que encontrar estrategias para poder disminuir el azufre presente cosa que no tiene el biodiesel el biodiesel como tal pues realmente todos sabemos que inicia sobre todo resultado de la crisis del petróleo en los años 70 realmente hay una historia atrás también sin embargo fue yo creo que el detonador a enfocarnos más a la búsqueda de bioenergéticos alternativos desde el 82 desde los años 80 ya se hacían algunas pruebas pero realmente se empezó con la producción a pequeña escala en manera muy artesanal en los años 80 90 y realmente en el 2009 cuando se empiezan a hacer realmente estudios realmente significativos en este campo todos sabemos que es el biodiesel es un combustible renovable que se produce a partir de la transesterificación perdón de aceites vegetales o grasas y bueno también hemos pues podemos preguntarnos por qué no usar las grasas directamente y todos sabemos que es por las algunas desventajas que presentan como su viscosidad como no tener una combustión completa como formar depósitos ciertas cosas que han hecho que se busquen alternativas del uso de estos aceites sobre todo aceites gastados o usados o grasas animales ¿no? el método para obtener el biodiesel también todos sabemos que es el más utilizado hay varios pero el más utilizado es una transesterificación ya sea ácido alcalina y pues esa es la forma que hasta ahorita ya a nivel industrial se sigue utilizando ¿no? sin embargo seguimos teniendo retos en esta línea de investigación ¿sí? el uso de aceites y grasas residuales que es una de las áreas que nosotros particularmente trabajamos ¿sí? pues es precisamente que hay problemas técnicos de logística desde lo que es la recolección de estos aceites residuales del control y sobre todo la trazabilidad de estos como materia prima además de este de este problema o de este reto pues el acondicionar el aceite residual ya que la producción de ellos implica una gran diversidad o un intervalo muy grande de características desde la acidez el contenido de ácidos grasos varía mucho dependiendo del uso que se le haya dado ese aceite y eso implica pues una dificultad en la estabilización del método de transesterificación un alto contenido de material insambo unificable contenido de agua etcétera todo eso hace que pues se trabaje con materias primas muy diversas ¿no? el reducir el costo de producción también este puede elevar procesos adicionales como por ejemplo para evitar oxidaciones el uso de antioxidantes pues todo lo que implica la estabilidad de ese producto de transesterificación sin embargo nuevamente creo que hay iniciativas creo que hay ciertas cosas que nos animan a seguir trabajando en esto como el hecho de que digo no sé si realmente se esté siguiendo o yo creo que los colegas nos pueden decir en la Ciudad de México en el Distrito Federal en el 2015 salió una normativa que está dirigida a la separación de grasas y aceites de origen animal o vegetal residuales la verdad no sé si se esté aplicando pero bueno la intención es muy interesante porque además está dirigida precisamente a un manejo integral de estas grasas de esos aceites que se generan ya sea por la actividad comercial o por la actividad urbana doméstica y eso pues implica que pues se vaya formando una cultura sobre separación y el posible aprovechamiento de estos aceites residuales y creo que es una iniciativa muy interesante insisto no conozco si la estén llevando a cabo pero está enfocada precisamente a la posibilidad de dar un uso a estos residuos y evitar también contaminación ¿qué otros retos tendría esta línea de la fabricación o de la posible uso de biodiesel como un biocombustible bueno la transformación como tal la tecnología de transformación todavía debe de buscar incrementar el desempeño no solo técnico sino también económico y obviamente también ambiental porque bueno hay controversia todavía sobre la posible contaminación que pudiera tener que definitivamente es mucho menor que la de un origen fósil el consumo de agua y varias el balance energético que no se no se termina de hacer en los ciclos en el análisis de ciclo energético entonces ese es un reto para esta área ¿no? en sí el uso de algunos agentes catalizadores pues puede elevar insisto el uso de antioxidantes el costo del proceso la estabilidad y lo que es la destilación y la pureza del biodiesel sigue siendo un área de oportunidad se busca también lograr recuperar los catalizadores de manera eficiente que se usan durante el proceso y bueno como cualquier proceso o bioproceso tenemos subproductos o coproductos que en el caso del biodiesel la glicerina es uno de los más importantes y por lo tanto también hay que aprovecharla y eso implica una purificación de esta glicerina como producto secundario y es una de las áreas que en lo particular nosotros estamos trabajando entonces la glicerina como tal es una materia prima que tiene mucha aplicación en el área farmacéutica textil y muchas otras áreas entonces consideramos que esa es un área de oportunidad tendencias en investigación que nosotros logramos visualizar así a grosso modo es pues obviamente las materias primas nuevamente la modificación genética particularmente en el caso de las microalgas pero también se está trabajando en el enfoque de la modificación genética de cultivos en general vegetales para optimizar la producción de aceites pues el no usar o buscar cultivos alternativos a la alimentación el aprovechamiento de residuos alimentarios que es prácticamente algo en lo que nosotros nos enfocamos hay grupos que trabajan en lo que son diseños la tecnología el diseño de bioreactores desde caseros reducción de tamaños etcétera la parte de purificación es un área muy interesante pues buscamos también el uso de nuevos catalizadores la purificación en seco porque el proceso de purificación puede gastar mucha agua la reutilización del glicerol y bueno toda la parte que está muy relacionada con los estudios ambientales como serían los cierres de ciclos energéticos y las regulaciones de áreas de cultivo que ahí pues obviamente hay grupos muy importantes sobre todo de formación de biólogos entonces yo me atrevo a marcar aquí las áreas en las que consideramos que los proyectos que estamos realizando están enfocados insisto en lo que es el aprovechamiento de residuos de la actividad alimentaria lo que es la purificación del biodiesel y la purificación del glicerol como su producto de la misma producción de biodiesel si son de las áreas que principalmente estamos trabajando y nos queremos enfocar al uso de la búsqueda de nuevos catalizadores dentro a lo que son las líneas de investigación que estamos desarrollando en este en esta en particular afortunadamente tenemos otras líneas pero bueno quisimos hablar de esta línea en particular esto empezó prácticamente en el 2010 por el interés de la bióloga Eugenia Ortiz Lechuga colega y doctora actualmente ella en el 2010 inició con su tesis de licenciatura donde se buscaba la producción de este biodiesel pero a partir de lo que es higuerilla o sea de cultivos vegetales y también empezamos a buscar la parte de el aprovechamiento de aceites reutilizados en comparativa con aceites vegetales comestibles posteriormente a esta tesis pues se inició con la parte de su tesis de posgrado donde ya nos enfocamos más a lo que es la búsqueda de catalizadores químicos el estudio de los catalizadores químicos y la búsqueda de catalizadores biológicos para producir biodiesel a partir de aceites particularmente residuales ¿no? el objetivo en general pues es la producción de biocombustibles aprovechando desechos orgánicos pero buscando cumplir con las características de calidad de acuerdo a las normativas internacionales y de esta manera pues no afectar el suministro alimentario por un lado y además pues la posibilidad de ser competitivos económicamente los resultados que se obtuvieron con estos proyectos pues fue se tuvo la oportunidad de tener un convenio muy particular con tres empresas de la región que estaban interesadas en estudiar el aprovechamiento de sus aceites residuales por sus actividades económicas y pues ellos nos proporcionaban este tipo de muestras de tal manera que pudimos trabajar con muestras reales y se obtuvo prácticamente después de todo este trabajo de investigación la producción de biodiesel a partir de estos aceites con un contenido de ácidos grasos libres superior al 1% sin el uso de esterificación ácida lo cual es una una ventaja como proceso en el proceso de transesterificación y algo muy importante sobre todo a nivel industrial que les interesó a estas empresas es que logramos establecer un rango de condiciones de trabajo para muestras con acidez que podían ir desde 2.7 hasta 8.7 esto porque resulta importante porque insisto los aceites que se obtienen de la actividad económica o doméstica pueden variar muchísimo en el contenido de acidez en el grado de acidez pero en el contenido de muchos otros componentes entonces el poder establecer el rendimiento óptimo en un intervalo tan grande es algo que les pareció muy importante como empresa se obtuvieron rendimientos de hasta 95% de la producción del biodiesel y algo interesante es que logramos establecer en esta línea de investigación que estamos trabajando pues las técnicas para poder determinar la calidad de los biocombustibles basados en normas internacionales se pudieron montar todas las pruebas que normalmente se deben de seguir para poder medir la calidad del biodiesel esto nos permitió establecer los parámetros básicamente del análisis que se hace biodiesel B100 y B20 y las muestras que se lograron procesar se les estuvo midiendo la estabilidad durante seis meses un año incluso hasta dos años manteniendo estos parámetros de calidad estables dentro de los estándares internacionales además de esto pues logramos como bien decía la doctora Alejandra la formación de recursos humanos y sobre todo también la difusión del conocimiento generado a través de publicaciones como la que vemos aquí que además formó parte de la producción de la estudiante en este caso en aquel entonces la doctora Eugenia Ortiz ella también o nos enfocamos como grupo a la búsqueda de catalizadores biológicos insisto no son cosas nuevas son cosas que varios grupos estamos trabajando a nivel nacional e internacional pero creo que cada uno puede contribuir con los resultados más interesantes en este caso nosotros logramos obtener más de 100 aislados buscamos muestras de suelos impactados tanto a nivel local como en el municipio de Cadereita donde pues tenemos una refinería y bueno básicamente logramos aislar 74 bacterias y 26 hongos dentro de ese grupo pues logramos tener 52 microorganismos con buenas actividades enzimáticas lipolíticas proteolíticas y quitinolíticas y bueno seleccionamos un grupo con mayor potencial como biocatalizadores y básicamente logramos tener una con muy buena actividad esta esta bacteria tenía actividad lipolítica como extracto crudo incluso como extracto crudo y una termoestabilidad de 30 hasta 100 grados centígrados y una tolerancia a la presencia del metanol perdón por 4 horas ¿no? se logró identificar al microorganismo y pertenece al género de Staphylococcus algo también interesante y el rendimiento que logramos obtener fue de un 70% al final del proceso algo interesante que respalda estos resultados es que viendo la bibliografía la literatura en este punto hay rendimientos muy parecidos un poco superiores 80-89 pero lo interesante que todos estos estudios se hicieron con enzimas comerciales particularmente lipasas de Novozyme ¿verdad? y además algunos de ellos se hicieron con aceites de microalgas no con aceites residuales por eso consideramos que el rendimiento que tenemos es un rendimiento muy bueno y que obviamente estamos buscando incrementar esto insisto con un extracto crudo sin trabajar con enzimas purificadas nuevamente esto permitió también la publicación la difusión del conocimiento generado a través de estas publicaciones se han hecho otros trabajos relacionados con este tema tesis de estudiantes de licenciatura como Mauro Mauro trabajó con la optimización del método de lavado de biodiesel aquí sabemos que el biodiesel usa varias técnicas para lo que es la purificación técnicas como son el uso de acerrín burbujeo el misting estas técnicas pues insisto muchas de ellas utilizan una gran cantidad de agua y pues él lo que buscó es optimizar estos métodos y hacer una comparativa con ellos para ver si había diferencia en cuanto al rendimiento después de la purificación y lo que al menos nosotros encontramos es que realmente el método de niebla o de burbujeo que muchas empresas usan realmente no hay una diferencia significativa tuvimos un poco de mejor resultado con el uso de acerrín sin embargo pues no es una diferencia muy notoria y lo más interesante es que también se siguió la vida de anaquel de estos productos y mantuvieron sus parámetros de calidad excepto en el pH que si tuvimos algún cambio a la sexta semana es decir nos estamos enfocando en la parte de los métodos para la purificación del biodiesel encontrar y optimizar aquel que pueda darnos más ventaja y obviamente ser más amigable con el medio ambiente otro trabajo fue realizado por Astrid Martínez ella trabajó en la purificación del glicerol insisto nuestros enfoques también están hacia los subproductos de este proceso de producción de biodiesel y ella trabajó en la purificación del glicerol que obteníamos de la producción del biodiesel y bueno en este caso también nos enfocamos a la elaboración de productos de valor agregado logramos con este proyecto yo no sé si conocen el proyecto de Novi este es un proyecto de Conacyt que se dio desde el 2018 este lo que es este grupo binacional de Conacyt que lo que busca es apoyar a la investigación y la innovación dando un apoyo de asesoría y también económica para aquellos que trabajamos en la parte de innovación y de investigación e innovación y entonces tuvimos la fortuna de concursar en el Novi Norte y pues fuimos seleccionados como un equipo que teníamos un proyecto bastante atractivo para ser llevado a la parte industrial ¿no? pudimos generar un adhesivo ecológico con propiedades muy muy importantes como su estabilidad a temperaturas sobre todo enfocado a la región norte del país nosotros somos una región industrial que muchas industrias utilizan etiquetas y nuestro adhesivo fue dirigido al etiquetado en papel y el etiquetado para botellas sobre todo que van a estar en refrigeración otros proyectos fue el de Alejandro Pinal este proyecto está dirigido también nos queremos enfocar a la producción de biofertilizantes estamos trabajando con biofertilizantes nuevamente a base de glicerol proveniente de la producción de biodiesel en este trabajo con esto logramos el uso del glicerol purificado con un cierto grado de purificación sin tener que gastar mucho en la purificación del glicerol y logramos un biofertilizante con un 10% de este glicerol como aditivo lo probamos en dos especies de de fasciolus vulgaris en variedad negro y variedad pinto y continuamos en el caso de Renato logramos disminuir la concentración del glicerol del uso del glicerol en este biofertilizante logrando muy buenos rendimientos en el cultivo de frijol a nivel de laboratorio y con este proyecto también pudimos concursar en este en el en el no binacional en el año 2019 en el siguiente año y nuevamente siendo seleccionados como un proyecto de interés para llevarse al contacto a nivel industrial que seguimos trabajando nuestro enfoque nuevamente también es tenemos un buen pool de microorganismos con muy buena actividad enzimática este seguimos trabajando buscando actividades lipolíticas actividades quitinolíticas en este caso también logramos aislar un hongo a partir de un queso con una actividad lipolítica muy importante la cual este también reportamos en un artículo científico y también nos estamos enfocando precisamente por ese grupo de microorganismos que tenemos con características muy interesantes a la obtención de biosurfactantes hemos logrado ver que algunos de nuestros microorganismos tienen la capacidad de producir biosurfactantes entonces nos estamos ahora enfocando en la búsqueda de biosurfactantes en el aprovechamiento del glicerol en la optimización del proceso de transesterificación sobre todo buscando catalizadores biológicos y obviamente también en los métodos de purificación del biodiesel bueno esto es un poquito de la producción que se tiene con esta línea en particular tenemos la formación de recursos humanos de grado de doctorado licenciatura trabajos en congreso y bueno estas tecnologías que fueron seleccionadas y que pues estamos en proceso de patentamiento ¿cuáles son las perspectivas y las que nosotros vemos que pudieran ser potenciales de interés si es que así existe para poder interactuar con el grupo del instituto de biotecnología de la UNAM pues nosotros queremos también seguir con el análisis del balance de energía con la finalidad de determinar áreas de oportunidad para un cierre un cierre completo energético de estos biocompustibles queremos seguir experimentando con catalizadores provenientes de residuos agroindustriales y obviamente con catalizadores biológicos y queremos hacer diversificación de las tecnologías para aprovechar el uso del glicerol residual que creo que tenemos muy buenos resultados en estos en estos proyectos y de esta manera pues seguir haciendo investigación pero investigación 100% aplicada nosotros nos enfocamos a que lo que hacemos en el laboratorio tenga finalmente un sitio en la sociedad y creo que eso es lo que diferencia las líneas que particularmente hacemos en este ámbito a lo mejor con otros grupos de investigación y bueno yo quería este cuadro comparativo lo localicé al final de la presentación y lo quise agregar porque pues marca el avance o el grado de madurez que tienen los biocombustibles o las tecnologías dirigidas a los biocombustibles de lo que son las estufas porque también esto implica el uso de lo que es los energéticos los biocombustibles sólidos hasta lo que es los biocombustibles de primera segunda generación o avanzados si ustedes se fijan en el último en los últimos renglones estos biocombustibles que nosotros la producción de etanol la producción de biodiesel estamos tratando de hacer pues tienen un grado de madurez global alto la tendencia de desarrollo también ha sido rápida el costo de la tecnología todavía se sigue considerando media a nivel local sin embargo a nivel global se considera baja el nivel de uso de la tecnología sigue siendo baja en nuestro país nuestra región sin embargo a nivel global es medio en el caso de los biocombustibles avanzados donde pueden entrar los biocombustibles de cuarta generación pues vemos como y algunos otros que están por ahí pues vemos como el nivel de la tecnología a nivel regional es nulo a nivel global es medio sin embargo la tendencia de desarrollo se está viendo que va a ser rápida entonces los quise marcar porque para nosotros siguen siendo áreas de oportunidad siguen siendo líneas que aunque insisto no son nuevas son bastante viejas creo que sigue habiendo áreas de trabajo para seguir contribuyendo en su desarrollo yo puedo concluir esta esta presentación esta vía de compartir con ustedes lo que hemos haciendo considerando que la industria del biodiesel tiene como desafío tiene desafíos todavía identificar nuevas materias primas y desarrollar tecnologías esto con el objetivo sobre todo de disminuir costos hacerlo más competitivo frente a los productos de base petróleo o derivados de petróleo y lo más importante es garantizando el cumplimiento de esas especificaciones que nos exigen las normativas internacionales sobre el cuidado del medio ambiente entonces con esto concluyo esperando haya sido de su interés y sobre todo agradeciendo como siempre a los recursos humanos que formamos y que forman parte de nuestros laboratorios gracias a ellos por construir a través del desarrollo de sus proyectos de tesis de sus papers muchas gracias y pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario pues muchas gracias a la doctora Areva lo pasamos ahora con nuestro último ponente el doctor Luis Caspeta él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM ha publicado más de 20 artículos en revistas de prestigio como Science Nature Biotechnology Energy and Environmental Science and EnBio algunos de estos artículos han sido reseñados en revistas y prensa internacional su investigación ahonda en el entendimiento de los procesos celulares utilizando tecnologías ómicas y de biología de sistemas la información generada se utiliza para la ingeniería metabólica de microorganismos productores de compuestos de interés comercial a partir de lignocelulosa con metanol ácidos de órganos y proteínas recombinantes el doctor Caspeta también desarrolla métodos de cultivo en biorrectores y diversos útiles para evaluar aspectos fisiológicos básicos así como la optimización de procesos de producción el último es asistido por evaluaciones sistemáticas de aspectos económicos ambientales de los proyectos industriales de producción y el doctor Caspeta ha participado en proyectos de desarrollo de procesos biotecnológicos en conjunto con industrias como Probiomed Sandos en Austria o Bozheims en Dinamarca y es miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores le cedemos la palabra al doctor Caspeta muchas gracias muchas gracias Brenda por la presentación y también por la invitación voy a empezar a compartir pantalla y mientras y mientras esto ocurre a ver déjame checar porque estoy con un detalle aquí ok ya a ver si si inició la pues a ver tengo yo todavía no comparto pantalla ¿cierto? a ver ya está Luis nada más falta que lo pongas en pantalla completa ah ok claro pequeño detalle este así antes de comenzar con la presentación quisiera preguntar a ver este sobre el tiempo que tenemos tenemos hasta las 6 tenemos hasta las 6 entonces voy a intentar hacer una presentación rápida porque quise incluir algunas diapositivas aprovechando la información que nos compartió la doctora Katiuska y que bueno tienen que ver con la producción de biodiesel directamente de glucosa y no por esterificación y que este y bueno y como este simposio tiene entre otras cosas el objetivo también de establecer algunas líneas de comunicación y por lo tanto también posibilidades para poder este generar algunas interacciones para pues generar proyectos en conjunto bueno entonces quise añadir esta información que la hace un poquito más pesada mi presentación entonces voy a tratar de hacer una presentación un poco rápida este y bueno el título original era producción sustentable de biotanol y ácido succínico sustentable ya la doctora Katiuska nos informó por qué es importante la sustentabilidad quise agregar un enfoque de ingeniería metabólica a nivel de biología y sistemas para tratar de darles también información acerca de lo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación y las herramientas que utilizamos para ver si a través de estas herramientas también se pueden establecer otro tipo de líneas de comunicación para proyectos a futuro entonces yo soy parte del consorcio de ingeniería metabólica a ver déjenme nada más rápido tomo el láser del consorcio de ingeniería metabólica y biología sintética perdón de microorganismos y estoy asociado al laboratorio del doctor Alfredo Martínez ok y entonces bueno sacanobices como fábrica celular sabemos que tiene muchísimo tiempo entre nosotros miles de años desde la fabricación de pan vino cerveza en la época moderna de la biotecnología pues anticuerpos hormonas anticancerígenos y más recientemente este y por la cuestión de la sustentabilidad que vamos a ir abordando bueno bueno pues en la producción de combustibles líquidos y químicos básicos como puede ser biotanol biodiesel butanol y 1,3 propenodiol que son importantes porque como sabemos pues este en la industria del petróleo la fabricación de muchos de los de los de los productos que ya conocemos y que usamos a diario pues viene a raíz de esta del uso del petróleo que bueno que en realidad no es tan contaminante la fabricación de estos materiales la disposición sí porque duran mucho tiempo en el ambiente pero lo que realmente es importante es este muy importante desde el punto de vista de la contaminación por CO2 y otros agentes de efecto invernadero que causan el calentamiento global pues este es el consumo de de la de petróleo que está destinado a la a la al transporte ¿no? y que por ejemplo en 2018 para darles algunas algunas algunos datos fue de 18.25 este terawatts y se espera que para el 2050 sea de alrededor de unos este 20 28 ¿no? 28.6 este básicamente y y la producción de aquí de CO2 ¿no? que es lo que realmente hace que que nos obliga a buscar soluciones alternativas para sustituir estos compuestos ¿no? y unas y y una alternativa pues es la producción a partir de azúcares utilizando fábricas celulares en este caso pues sacar para la producción por ejemplo de biodiesel o biotanol que puedan sustituir el petróleo esa es este la base ¿no? de lo que de mucho de lo que hacemos sin contaminación sin este sin emisiones de CO2 este y calentamiento global pues esto no tendría mucho fin ok y esto es porque bueno en el concepto de la biorefinería pues tenemos muchas fuentes para producir energía eléctrica por ejemplo fotovoltaica este a través del viento a través de hidro nuclear y esto nos puede dar este energía para la calefacción de las casas y también el transporte que ya está este hecho a partir de o más bien este funcionando a partir de electricidad pero ¿qué pasa con el transporte que requiere todavía de combustibles líquidos? pues bueno estos y como es una cantidad enorme lo que todavía se refleja en la transportación con combustibles líquidos pues necesitamos de otro concepto que es la biorefinería la cual básicamente utiliza la biomasa que es básicamente lo que hace es fijar CO2 y entonces esta biomasa se utiliza para la producción de muchos compuestos entre ellos biocombustibles obviamente y entonces en ese sentido pues tener una una posibilidad más para la sustentabilidad de las civilizaciones modernas que es con lo que aquí se intenta describir ¿no? y entonces el concepto de biorefinería en el concepto de biorefinería más bien básicamente lo que tenemos en el corazón de esto pues es el bioreactor en donde a partir de un medio de cultivo pues con células microbianas pues podemos generar los diferentes compuestos que aquí se marcan en rojo de los que vamos a hablar en este en esta presentación etanol con las grasas ácido succínico pero hay una gran infinidad de hecho estos compuestos que están aquí son llamados a ser los más importantes para el establecimiento de biorefinerías las cuales se centrarían en la en la en la en la utilización de biomasa específicamente la hipnocelulosa como materia prima principal que después de un pretratamiento como muchos de ustedes ya saben se producen bueno azúcares que pueden ser utilizados para la formación de los compuestos que aquí en Marco y pero también se forman algunos compuestos que son tóxicos para la célula como todos estos que vemos aquí y que bueno también tienen una una repercusión en los procesos de una biorefinería aprovechando la presentación de la doctora Catiusca pues bueno también este en estos procesos hay un cierto interés por el uso de glicerol que viene de la esterificación y que puede servir también como materia prima en especial por ejemplo saccharomyces cerevisia utiliza muy bien glicerol y que puede también ser utilizado como materia prima para producir estos compuestos que aquí estoy marcando aunque mucho de lo que hacemos actualmente pues es utilizar glucosa como principal fuente de carbono y bueno una de las cuestiones que es importante también señalar aquí es que las saccharomyces cerevisiae no ha sido diseñada obviamente por la naturaleza para poder sustentar procesos biotecnológicos este generados por los humanos en este caso en bioreactores modernos sino más bien en bioreactores que eran más o que son eran más parecidos a esto que es un barril verdad para la producción de vino por ejemplo o cerveza artesanal entonces las condiciones a las que enfrenta en los procesos actuales pues son muy distintas y entonces requiere de mucho esfuerzo para poderla generar es por eso que entonces en la cadena de valor de una biorefinería la ingeniería de la fábrica celular en este caso refiriéndonos a sacaramisis cerevisia obviamente hay muchísimos organismos que se pueden utilizar por este fin es prioritaria entonces para darle valor a la biomasa y el valor a la biomasa pues es que tanto de la biomasa podemos convertir en químicos y combustibles mientras que el pretratamiento hay cierto grado de información por ejemplo los pretratamientos que se utilizan para la producción de celulosa para papel por ejemplo son parte de lo que ya tenemos alrededor la purificación de los compuestos es muy semejante a la que normalmente se hace en una biorefinería en una refinería de petróleo y la formulación de los productos finales que ya sabemos también mucho de eso entonces es en la fermentación en donde la mayor parte de esfuerzo se da y por lo tanto la fermentación es el parte principal de esta cadena de valor porque la fermentación en la cual este obviamente lo que necesitamos es microorganismos que puedan como les dije resistir estas condiciones de procesamiento pero además producir los compuestos que queremos pues entonces se requiere una gran cantidad de investigación y desarrollo por lo tanto de esfuerzos especialmente en cantidad de dinero que se tiene que utilizar para generar actualmente una cepa que pueda producir un compuesto por ejemplo tenemos que es un proceso que llevaría una ruta parecida a esto de altibajos en donde cada altibajo pues es una etapa de generación o más bien de diseño y construcción de la cepa lo que esperamos es que la etapa sea lineal y que al final como ocurre actualmente con la fabricación de celulares tenemos una idea y rápidamente podemos generar una nueva aplicación actualmente se requieren entre 3 y 6 años y de 100 a 50 personas para generar una cepa que ya esté diseñada para la producción industrial y en el orden de los 50 millones de dólares para esto por eso pues este entre otras cosas pues son compañías que se unen para poder generar este tipo de investigación y desarrollo para darle valor agregado a la biorefinería y bueno y aquí para que se den una idea por ejemplo en Saccharomyces cerevisia tenemos varias cuestiones que resolver entre esas pues nada más les voy a señalar en las que aplica esta presentación Saccharomyces cerevisia pues es muy buena para producir etanol a partir de glucosa pero no puede consumir gilosa de manera natural este su metabolismo está diseñado para producir etanol etanol perdón CO2 células y glicerol para contener con el exceso de NAD de poder reductor que genera la formación de células entonces es excelente para producir etanol y por eso está entre los otros desde hace mil años ahora si no queremos producir etanol y queremos producir ácido toxínico por ejemplo entonces tenemos varias situaciones en principio diseñar una cepa que está naturalmente diseñada para producir etanol y para que queramos reproduzca ácido toxínico tiene sus limitantes además la producción de ácido toxínico se puede llevar en varios comportamientos como señalo citosol mitocondria pero excesoma mientras que el etanol es solo citosónico entonces eso impone otras restricciones entre otras cosas como les decía pues habría que generar unas cepas que sean resistentes a las condiciones de proceso como temperaturas la temperatura óptima de crecimiento es abajo de 34 mientras que los procesos pueden llegar a ser de 40, 42, 45 grados centígrados no consume no le gusta el etanol ya concentraciones mayores de un gramo por litro se está intoxicando ¿verdad? vamos a hablar un poquito de esto y entonces a través de la ingeniería metabólica que permite el rediseño de las rutas bioquímicas para reducir o el uso de energía o la producción de residuos este se usa para estos fines y a menudo pues se acompaña con la ingeniería genética que todo este ya domina y la biología de sistemas que voy a ahondar un poquito más en esa parte este y la biología de sistemas pues bueno no sirve para varios fines en principio para poder trabajar con toda esta complejidad que es el metabolismo ¿verdad? esta es una imagen de Keck ustedes muchos de ustedes ya conocen una imagen de Keck en donde cada punto es un metabolito y cada línea es una reacción lo que marco aquí con valvulitas es este lo que serían las reacciones para producir ácido cítrico por ejemplo y cada valvulita es una una enzima cada enzima está expuesta a una está limitada este su función por diferentes situaciones celulares en donde este se marca aquí por ejemplo el sensado de la de las condiciones internas y externas de la célula que dan una mayor apertura o menor apertura a esta enzima para poder llevar a cabo la reacción este sensor tiene un sistema de traducción y aparte control que implica un nivel más de complejidad al sistema ¿no? entonces ya se pueden imaginar la complejidad que existe en el desarrollo de procesos para la o de ingeniería metabólica para la producción de compuestos de interés en especial porque saccharomyces tenemos hasta el momento por ejemplo modelos a escala genómica que tienen 4000 reacciones 2500 metabolitos 14 compartimentos y alrededor de unas 1200 enzimas entonces eso genera un nivel de complejidad muy interesante y eso solamente estamos hablando del metabolismo porque si hablamos de las respuestas celulares que no son metabólicas por ejemplo la respuesta al choque térmico que engloba respuestas que vienen desde la respuesta a estrés por este directamente relacionadas con la membrana que aquí está este aquí esta sería la parte de la membrana verdad que además se conjuntan con respuestas por ejemplo de choque osmótico y que toda esta cadena de señalización se conjuga con la cadena de señalización para la respuesta al choque térmico mediada por el factor transcripcional de choque térmico que sería HSF1 que no solo son útiles para generar respuestas a los diferentes estreses sino que además se conjugan con las respuestas a longevidad de replicación y diferentes tipos de alimentación con diferentes tipos de fuentes de carbono entonces lo anterior que les acabo de mencionar del metabolismo junto con las respuestas celulares al estrés genera una complejidad enorme en los sistemas biológicos para poder ser generados ¿cómo podemos hacer qué estamos haciendo para disminuir esa complejidad o no para disminuir sino por o al menos para conocer cuál es el qué es lo que debemos hacer para poder generar estrategias de ingeniería metabólica entre otras cosas por ejemplo lo que hacemos es análisis de ontologías en donde lo que observamos en este tipo de análisis son dos cosas primero si primero evaluar los genes que son esenciales para el crecimiento y los genes que no lo son aquí por ejemplo están diferentes ontologías va a ser muy difícil que vean los detalles solamente el detalle que quiero que vean es lo que está en blanco en las barras blancas en la parte blanca son los genes que no son esenciales y en la parte negra los genes que son esenciales para una ontología en particular como pueden ver por ejemplo el metabolismo de lípidos tiene muchos genes que son esenciales pero el metabolismo por ejemplo de aminoácidos disminuye esta proporción de genes esenciales y en el metabolismo de carbohidratos es mucho menor por ejemplo como podemos decir que es un décimo comparado con un tercio y vean en respuestas a estrés prácticamente la célula no presenta una disposición importante en términos de si mutamos quitamos parte de esta del genoma por ejemplo podría subsistir de alguna u otra manera entonces este tipo de análisis los que nos ayudan es entender por ejemplo si queremos evaluar por ejemplo la resistencia a estrés por choque térmico quitando un gen por ejemplo ERC3 que codifica para una enzima de desaturación para generar el diosterol que es vital para las células desacaromisis cerevisiae entonces un análisis como este nos diría bueno a pesar de que es importante para resistir el estrés por choque térmico no es posible hacerlo porque la célula se puede morir por ejemplo ese es el tipo de análisis que podemos hacer con esta información para generar estrategias de ingeniería metabólica otra es el rediseño del metabolismo que lo hacemos con estrategias de biología de sistemas enfocada al uso de modelos a escala genómica entonces aquí lo que ustedes pueden ver es solamente la glicólisis representada como normalmente lo digamos lo vemos en los libros esta es una manera lineal en dos dimensiones de representarlo esto podríamos decir que es una representación en tres dimensiones y esto es lo que representaría la glicólisis pero imagínense nada más esto que habría que representarlo en un total de 4.058 reacciones 2.742 metabolitos 14 compartimentos y este número de enzimas esto nada más este ejemplo es para que se den una idea de ahí obtenemos una 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 matriz estequiométrica en donde ustedes pueden ver aquí los ceros lo que nos dicen es que no hay no hay participación en esta reacción los unos sí así muy rápidamente si multiplicamos esta matriz estequiométrica por los por los flujos en las en estas en estas reacciones lo que obtenemos es la cantidad de metabolito en el espacio temporal ¿verdad? entonces como esta obtener información de los metabolitos es mucho más es la parte más complicada de esto y la parte menos desarrollada de las ómicas como es la la metabolómica lo que tenemos entonces es que generar estudios en estado estacionario donde esta parte dinámica permanece constante y entonces tenemos una concentración neta de metabolitos y una una velocidad de cambio neta igual a cero ¿no? esto pues nos genera nos abre la posibilidad de utilizar estos modelos en estado estacionario en donde si este es el modelo que estamos construyendo y este es el modelo original o más bien el modelo natural o representa las reacciones naturales a través de experimentación podemos medir medir estos medir ciertas propiedades de estos de estas reacciones y entonces este mediante la comparación de los datos medidos y los simulados podemos tener diferencias entonces estas diferencias sirven para ajustar los modelos hasta encontrar modelos cada vez más precisos ¿no? entre las cosas que hemos estado haciendo es representar estos modelos pero ya desde un punto de vista visual esto es lo que ven aquí esto aquí están representadas las 4.000 reacciones de Saccharomyces cerevisia lo construimos en especial para apoyar a los estudiantes para el análisis de la información ómica aquí están representadas las 4.000 reacciones de Saccharomyces cerevisia con diferentes colores para conectar esos casi 3.000 metabolitos que tiene Saccharomyces cerevisia es un mapa que permite por ejemplo visualizar rápidamente la conexión del metabolismo de lípidos en verde todo lo verde es metabolismo de lípidos en azul metabolismo central en naranja metabolismo de aminoácidos en perdón rosa el metabolismo de nucleótidos y bueno esta herramienta pues es muy versátil porque la podemos ampliar o cerrar conforme queramos y tener un poquito más de detalle en el metabolismo del organismo ¿no? y esto nos sirve para muchos estudios por ejemplo si ustedes quisieran mapear un transcriptoma aquí es posible y entonces con el transcriptoma el cambio en los niveles de transcripción estarían reflejados aquí por ejemplo con líneas más gruesas e indicando que el transcriptoma metabólico cambió más en esa posición del metabolismo ¿no? y entonces es muy versátil porque podemos identificar el metabolismo aquí bueno este ahora estos modelos a escala genómica también los hemos utilizado en el diseño de estrategias de ingeniería metabólica aquí es el caso de la síntesis o de etanol o de ésteres de ácidos grasos biodiesel ¿verdad? y que podemos sintetizar directamente de la glucosa o de la gilosa y la transestrificación estaría en esta región utilizando enzimas por ejemplo heterólogas que nos permitan hacer este proceso ¿no? entonces podemos hacer esto pero lo más importante de esta parte es identificar por ejemplo desde las muchas opciones que tenemos para producir este biodiesel por ejemplo que son estos compuestos que ustedes pueden ver aquí comparados con etanol ¿verdad? identificar por ejemplo que nos conviene más cuál es el biodiesel o el tipo de biodiesel que nos conviene más entre todos estos utilizando modelos a escala genómica para identificar el rendimiento real este calculado a partir de la red metabólica ¿no? que sería esto que ustedes ven aquí y utilizando otras estrategias otras herramientas que ya es ingeniería de procesos identificar después cuál es el rendimiento real ¿no? pero antes el rendimiento energético como pueden ver ustedes aquí si ustedes comparan el rendimiento energético de la producción de etanol que es .91 contra .8 o .88 el máximo ustedes dirían bueno a lo mejor no es tan y bueno además que .51 comparado con .34 el rendimiento ustedes dirían a lo mejor desde aquí pues no no vamos porque es muy difícil obtener la misma cantidad una concentración una cantidad de energía suficiente para mantener un balance este aceptable ¿no? ahora cuando se hace ya el análisis utilizando el proceso completo entonces podemos ver que aquí por ejemplo el biodiesel comparado con el etanol ocupa una cantidad de energía menor el consumo es menor ¿verdad? comparado con el etanol aquí es tres veces casi cuatro veces mayor para el etanol y esto es básicamente porque los procesos de destilación son muy costosos ¿no? entonces aquí ya la perspectiva metabólica cambia a una perspectiva de proceso ambas más bien y entonces lo que tenemos es una perspectiva más robusta para poder seleccionar diferentes tipos de moléculas aquí nada más especificado lo de biodiesel para aprovechar la práctica de la doctora y también podemos evaluar la parte energética del y de emisiones de CO2 del proceso global por ejemplo identificando que el biodiesel de azúcar de caña es la mejor opción porque está más está más hacia arriba y la burbuja es más grande lo que nos dice es que el biodiesel de azúcar de caña es mejor ¿no? y entonces esto comparado ya también con las con las emisiones de gases de este de este de este de este pues también se puede ver que por ejemplo comparado con la con el diésel tradicional este que es este ¿verdad? el diésel de la de aquí está el de la biomasa etnocelulógica y aquí está el de etanol es prácticamente cinco veces menor ¿no? en ese sentido entonces podemos hacer ese tipo de estudios este de corte ya más de balance de energía de balance este y además también podemos hacer cálculos sobre los costos de producción cuando hay subsidio y cuando no hay subsidio a donde corta aquí lo que nos dice es cuál es el precio mínimo de azúcar que necesitamos y la productividad mínima para poder generar un proceso que pueda que tenga este eh factibilidad aún sin subsidios ¿no? este tipo de gráficas este tipo de análisis los podemos hacer también utilizando entonces el modelo escala genómica del metabolismo y modelos de proceso este de hojas este de proceso que son normalmente utilizados en la industria química este aquí la cuestión de la ingeniería metabólica para optimizar la fábrica celular a condiciones de estrés solo tres ejemplos muy rápidos temperatura pH ácido y ácido acético la presencia de todos estos causa graves daños a la célula la célula no puede crecer por ejemplo a 37 grados centígrados un gramo por litro de acético y y un pH de 3 ¿no? y los hidrolizados pueden llegar a tener 12 gramos por litro de ácido acético pH de 3 3.3 hasta menos 2.2 y temperaturas que pueden alcanzar 40 grados centígrados lo que utilizamos para abordar esto es evolución adaptativa en donde sometemos a pasos consecutivos de las células en medios frescos por un largo tiempo aquí este indicado casi un año y lo que hacemos entonces es generar variantes de esas poblaciones celulares este por eventos naturales de adaptación ¿verdad? a diferentes condiciones ¿verdad? y al final lo que obtenemos es este en este caso por ejemplo son cepas termoácidos autolograntes después de después de 250 días por ejemplo para este caso ¿no? entonces lo que hacemos después es evaluar la fisiología de este grupo de células que aislamos de esas poblaciones y lo que tenemos entonces es por ejemplo esta separación del nicho térmico o de las células evolucionadas con respecto a la one type ¿no? y las propiedades de las mismas ¿no? por ejemplo las evolucionadas crecen más rápido y producen más rápido etanol que una aparental ¿no? que una one type además podemos medir otras cosas o el valor entre otras cosas los rendimientos de etanol que en este caso son muy semejantes o ligeramente mayores por ejemplo ¿no? de la fisiología podemos evaluar también algunas otras cosas pero aquí por ejemplo es lo que les muestro es la selección de las cepas después de esta evolución que ya crecen a 12 gramos por litro de acero acético y pH de 4 que ya son condiciones muy cercanas a lo que son los procesos ¿no? muchas de estas cepas no las hemos probado a nivel industrial porque no hemos tenido la oportunidad de interactuar con un panel industrial hemos buscado algunas opciones pero bueno hasta el momento sin éxito pero seguiremos haciéndolo ¿no? entre otras cosas analizar algo que es importante analizar por ejemplo es el perfil de crecimiento aquí por ejemplo pueden ver que una cepa evolucionada a 30 grados centígrados tiene un crecimiento menor que una cepa no evolucionada lo cual quiere decir que existe un trade off es decir perdió algunas capacidades para ganar otras entonces ya no crece bien esta información obviamente es importante para generar procesos y también evaluamos aspectos de biología celular como por ejemplo la integridad de vacuolas y de mitocondria para poder generar un poco más de información básica que además nos sirva para aspectos tecnológicos la secuenciación nos da también para generar para observar por ejemplo la estabilidad de las cepas cepas que normalmente este duplican cromosomas no son buenas para producción porque en algún momento van a perder la duplicación eso ya está más que más que este estudiado entonces entre las cosas que hacemos es evaluar esta posibilidad de que generen duplicaciones cromosomales o no las generen lo podemos hacer a nivel de transcriptoma o de genoma y nos quedamos entonces con las cepas que no tienen secciones de cromosoma este duplicados a estas les hacemos todo el análisis de ómico que se puedan imaginar entre otras cosas por ejemplo comparamos la secuenciación de varias cepas para generar o para observar o para ir sobre los los objetivos específicos de ingeniería metabólica que serían por ejemplo en este caso aquí está el 3 o bajo un presupuesto menor pues podemos generar igual esta información utilizando la información que hemos generado con los análisis de ontología por ejemplo que sería el caso que tenemos aquí con los de transcriptoma podemos ver cómo cambian los flujos y los niveles de transcripción por ejemplo una cepa que ha evolucionado y perdió la capacidad de la actividad de NERC3 ya no puede sintetizar el gosterol pero sintetiza el gosterol y entonces tiene sobreexpresada la vía de síntesis de esteroles lo cual nos dio para un proyecto para la generación de estrés de esteroles por ejemplo que son útiles para reducir el colesterol en personas que tienen alto colesterol entre otras cosas identificar por ejemplo los mecanismos de transporte de protones que son muy importantes para la producción de etanol ¿verdad? si no tenemos un buen mecanismo de transporte de protones la membrana no tiene la suficiente capacidad en términos de intercambio de protones de iones perdón porque el voltaje no es el adecuado por ejemplo y entonces podemos identificar situaciones como por ejemplo si tenemos un bajo transporte esto medido como nivel de transcrito de potasio entonces va a necesitar potasio para producir etanol a grandes cantidades porque si no no va a poder producir el potasio el etanol es tóxico si no hay potasio entonces utilizando por ejemplo esta información agregando cloro de potasio y hidroxido de potasio para mantener el voltaje de la membrana lo que podemos lo que logramos es producir por ejemplo etanol casi a 100 gramos por litro a 40 grados centígrados también utilizamos estas cepas para hacer sacrificación y fermentación simultánea aquí solo dos ejemplos nada más las cepas evolucionadas a temperatura tienen una mayor capacidad para producir etanol que las cepas no evolucionadas utilizando sacrificación y fermentación simultánea lo que hacemos aquí es juntar dos procesos en uno para hacerlo más eficiente y económicamente más atractivo aquí es uno de los prototipos que tenemos para hacer sacarificación y fermentación simultánea en varios reactorcitos con turbinas especialmente diseñadas para esto y bueno hacemos un poco de ingeniería reversa que una vez que conocemos los genes que son importantes para generar tolerancia los pasamos a una cepa y generamos tolerancia que es lo que estoy mostrando aquí GF3 al pasarlo a la cepa no evolucionada genera tolerancia casi comparada con la cepa evolucionada y mayor obviamente que la cepa y en el caso de ácido acético por ejemplo descubrimos que RAS2 tiene esa capacidad más bien da cierta capacidad a las cepas para tener una mayor resistencia entonces como pueden ver aquí la mutación en RAS2 que transferimos a la cepa silvestre genera casi la misma resistencia al ácido acético que la cepa evolucionada y obviamente es casi un poco más de dos veces más que la célula silvestre que sería esta evaluamos los nichos térmicos para describir cuáles serían estas capacidades celulares que hemos generado para poder identificar cuáles son las limitaciones de los procesos también y bueno finalmente porque prometí lo del subcínico la cuestión del subcínico perdón por pasar un poquito del tiempo pero esta es la parte que está comprometida en esta discusión entonces como les decía el ácido subcínico es muy importante bueno el ácido subcínico es muy importante para la producción por ejemplo de plásticos que se parecen al caucho y entonces se imaginarán la importancia que tendría el ácido subcínico entre otras cosas pero la producción de ácido subcínico es compleja porque mientras que sacaron mises como les había dicho le gusta le gusta mucho producir etanol y no es por nada sino porque ahí es donde consume poder reductor el poder reductor que necesita para consumir glucosa rápidamente y producir energía en fermentación la mayor parte de energía viene de glicólisis entonces todo este NdH que se produce se consume aquí y por eso le gusta producir etanol ahora la producción subcínico también consume NdH pero consume dos moléculas una molécula más entonces no es tan fácil la producción de etanol porque tendríamos que ganarle poder reductor a la formación de etanol y además como les decía el subcínico se puede producir en la mitocondria por la vía de síntesis de TCA pero es muy mala porque el rendimiento es muy muy bajo punto 4 si usamos la ruta reversa que sería esta la ruta reductiva esta ruta es mejor pero es muy complicada porque hay que ganarle poder reductor entonces y bueno otra cosa son los pH porque el pH 7 este está desprotonado y es tóxico por eso también generamos cepas que puedan contender con 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 pH ácidos lo que hicimos entonces fue introducir una ruta heteróloga que aquí está citosólica para que puedas producirlo y excretarlo fácilmente aquí nada más marco cuál es el fenotipo de esta de la de la cepa que hemos generado donde hemos quitado parte de la actividad para producir este acetaldehido y para producir ácido fumárico y un plásmido que tiene toda esta ruta con estas en estas en estas circunstancias lo que hemos lo que hemos generado entre otras cosas es este por ejemplo pasar de producir prácticamente nada o más bien indetectable porque seguramente hay succínico en la cepa silvestre con el plásmido nada más a producir casi un gramo por litro de ácido succínico con ácido con este carbonato de calcio este casi un gramo por litro de ácido succínico ahora lo importante en esto es que le hemos ganado también este carga más bien flujo de carbono al etanol que se refleja aquí el etanol sería la barra la parte naranja y los ácidos orgánicos la parte azul no hemos ganado casi este un 30% al etanol y bueno ahorita lo que estamos estudiando y estos datos son los más recientes ya producir etanol sí y entonces esa es la parte de succínico nada más y bueno un poco de gilosa pero eso ya no lo voy a presentar y este nada más es el consorcio ¿no? este aquí están los investigadores del consorcio aquí está Adelfo Alfredo Noemí Bolívar perdón este Guillermo está también aquí este Geo ¿no? y bueno los estudiantes que hicieron el trabajo están con círculos y gracias muchas gracias a los ponentes me voy a permitir comentar tenemos un par de preguntas de parte de los participantes en el portal de YouTube por un lado el doctor Irán Medrano Roldán felicita a los ponentes y lo mismo hace alguien que se identifica como Chise Saicano finalmente hay una pregunta para la doctora Bravo y es que si puede comentar acerca de cuál es el efecto de las toxinas sobre el género de endroctonus y cuál sería la estrategia para combatir este insecto se trata de insectos descortezadores de pino no conozco ese insecto en particular y entonces en este momento no puedo contestar nada la verdad siendo totalmente sincera mi experiencia sobre todo es con insectos colióperos y con insectos epidóperos porque son los insectos que son altamente susceptibles a estas toxinas existen otros insectos con los que también nosotros hemos trabajado así como y menópteros o sea insectos raros que sí también este sí podrían ser susceptibles a las toxinas pero habría que probar ¿no? entonces si esta persona tiene acceso a esos insectos o sea podríamos hacer un screen rápido contra las toxinas típicas y este y se podría tener una respuesta o sea experimental rápida ¿no? Sí claro repito el nombre Arianna Hernández Ramírez ahí está la respuesta bueno pues con eso concluimos Luis no sé si quieres cerrar a mí me da mucho gusto porque cuesta cada vez más trabajo organizarnos lo sabe la doctora Laura Palomares y la doctora Brenda Valderrama por el hecho de la pandemia y por las condiciones en que estamos operando que realmente son cada vez más estresantes y yo creo que el objetivo se logró de los cuatro ponentes en buscar las áreas de acercamiento en cuanto a lo que estamos haciendo igualmente para las personas que están conectadas con nosotros así como lo dijo esta persona este descortezador de la piña yo creo que también otro comentario muy rápido yo creo que el primer grupo se quedó muy corto o sea tanto el doctor Pereira como el doctor Alejandro Alejandro porque también hay muchas cosas más de plantas transgénicas etcétera etcétera que realmente están haciendo estragos ahorita de plantas resistentes al ataque de insectos y toda la polémica que ha desatado de esta parte de tecnologías de plantas resistentes al ataque de insectos en base a los genes codificados en las plantas por parte de esta bacteria yo sí quisiera también mencionar verdad sí de que este tipo de reuniones lo tenemos planeado de acuerdo a la doctora Valderrama y la doctora Laura Palomares que va a ser una vez por mes generalmente la última semana de cada mes y vamos a tratar de empatar parte de los investigadores y por qué no en un futuro invitar a empresarios para ver cuáles son las áreas de interés de ellos en la parte de biotecnología que es otro gran reto que después vamos a discutir por lo pronto creo que que felicito a los a los integrantes al doctor caspeta a la doctora Alejandra Bravo conocida desde mucho tiempo a la doctora Cantúz Carévalo y al doctor este webinar y pues felicitar también a la doctora Laura Palomares a la doctora Valderrama y a Omar Arriaga que es el técnico que nos está apoyando para hacer todas estas conexiones que a veces se oye fácil pero este es muy difícil hacer toda esta conexión y la sincronización pues muchas gracias a todos ustedes este que realmente disfruten este buen fin de semana y que realmente tengamos más más interacción con esas preguntas que se plantearon al final que estamos interesados cada investigador y cada instituto para poder hacer colaboraciones al igual los las personas que estuvieron conectados a este webinar muchas gracias buenas tardes gracias